Yeah, es el MC Anafre, Purgatorio Record, 2018 Yeah, yo no sé qué me pasa pero cuando te veo Tu cuerpo lo deseo Tu cuerpo lo deseo Y es que... Tú me pones loco, vamos al cuarto y apaguemos el foco Mientras te toco, te vuelves loca, te mojas toda Y es que... Tú me pones loco, vamos al cuarto y apaguemos el foco Mientras te toco, te vuelves loca, te mojas toda Y es que... Te quiero hacer mi mujer, quiero quedarme contigo hasta el amanecer Esta noche prepárate porque te alegras de placer Y otro como yo, dime quién Yo soy el único que te ha hecho sentir 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 Tu me pones loco, vamos al cuarto y apaguemos el foco Mientras te toco, te vuelves loca, te mojas toda Y es que... Tú me pones loco, vamos al cuarto y apaguemos el foco Y es que... Si no te escucha los insultos, yo te digo lo que es Esta noche te voy a comer como ves Tú déjate llevar, apaga el celular Para que nadie nos vaya a molestar Porque desde hace rato Tú me pones loco Vamos al cuerpo y aparemos el foco Mientras te toco Te vuelves loca, te mojas toda Tú me pones loco Vamos al cuerpo y aparemos el foco Oye, por favor ven Te trataré bien